¿Qué es la Fundación para la Democracia y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias? Y a los universitarios, sobre todo, nos es muy grato. Yo he traído escrito una parte de lo que voy a decir. Es un texto que no está publicado, pero que vamos a publicar. Y luego la parte resume algunas reflexiones que hemos venido haciendo sobre la situación actual. No sé cómo ubicar, no se ubica en transición a la democracia. Porque, como verán ustedes, yo no veo en el horizonte que tenemos por delante ninguna democracia por ahora. Pero bueno, es bueno discutirlo. Y quiero empezar mencionando lo que todos sabemos. Esto no puede salir mientras no aparezcan los asesinos o los encarceladores o los secuestradores de los 43 estudiantes. Pueden ser secuestradores, pueden ser encarceladores, pueden ser asesinos. No sabemos. A más de cuatro meses nadie nos ha dado ninguna prueba. Estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México. 43 estudiantes mexicanos han desaparecido en una sola noche, aparte de los que fueron asesinados y desollados. Aparte de eso, estudiantes todos. Colegas nuestros, estudiantes nuestros, casi hijos nuestros. Entonces, mientras no salgamos de eso, no hay democracia, no hay elecciones. No estoy diciendo, ojo, que no tenga que haber elecciones o no. No es mi problema, ni voy a tratar ese tema. Porque considero que ponernos a discutir ahora lo que va a pasar en las elecciones, sin antes poner como condición de cualquier discusión, los queremos vivos. Es una de las varias maneras de aceptar darle vuelta a la cuestión. La desaparición de 43 estudiantes en una sola noche, de un solo golpe, sin que nadie dé explicación. Porque el gobierno no es que ha dado explicaciones falsas, no ha explicado nada. No ha explicado nada. Las películas esas que pasó no son explicación, son unas películas nada más. Los acusados de responsables no han sido presentados a un careo controvertido con los abogados de los padres o con los padres. No sabemos ni dónde están, deben ser desaparecidos también. No sabemos nada. No sabemos nada. La comisión, el equipo de forense, de antropología forense, ha rebatido con mucha mesura y mucha firmeza la explicación del gobierno federal que nadie aceptó, pero ellos la han rebatido con hechos. Incluso la única prueba que es un dedo y un molar, que puede haber sido hasta extraído de alguien, el gobierno no sabe dónde salió ni sabe justificar de dónde la trajeron. Eso han dicho los forense, no sabemos de dónde vino esta prueba. No sabemos nada. Y digo aquí que todo intento de pasar a discutir el futuro político. Obviamente hay que discutirlo, no digo que no. Pero excluyendo esta tragedia, va a seguir tropezando con la tragedia. Así pase un año, así pasen cinco, así pasen diez. En otros países se explicó y los responsables fueron condenados. Aquí no sabemos nada y nos han dicho que ya va, ya estuvo suave, que superemos, que nos consolemos, que llegó la hora de pasar a elegir los próximos gobernantes. Entre los cuales los tres principales partidos están manchados de sangre, los tres. Los tres partidos están manchados de sangre. Y entre ellos, porque, claro, tal dirigente y tal miembro del partido no participó, pero lo primero que tiene que hacer un partido, uno de cuyos gobernantes y dirigentes hace esto, es bueno, la investigación acá, ¿qué pasó? Y exigir que se sepa quiénes fueron. Y esto lo digo para este partido, como para el otro partido, el PAN, que tiene sus listas, y como para el rey de todas las listas, que es el otro partido, desde el Tlatelolco y desde antes hasta hoy. Entonces, ¿qué hemos llegado a este punto en México? Hemos llegado a este punto en México, este punto se llama tragedia. Me puse a volver y se lo recomiendo a la tragedia clásica. Me das cuenta todo. La tragedia de hace 25 siglos, Antígona, de Sófocles. La fui a ver, la regalé a varios amigos. La fui a ver, quiero decir, a buscar el libro. Creonte el tirano de Tebas. Tirano era el nombre de gobernante, no era el sentido de tirano hoy. El que era el que mandaba, como hoy se llama, gobernante, presidente. El gobernante de... Ordena que... Polinides... Que atacó Tebas, estoy resumiendo todo. No se ha enterrado. Que quede el cadáver ahí tirado afuera. Que se lo coman las fieras y los cuervos. Y ya, y quien toque ese cadáver muere. Antígona es la hermana. La hermana que se interviene. Hay otra hermana, pero que no interviene así. Antígona dice que no, que ella tiene que enterrar a su hermano. Y que pase lo que vaya a pasar. Y va en secreto. Recupera el cadáver para enterrar a su hermano. Aunque le cueste la vida. Aunque le cueste la vida. Un guardia le avisa al tirano. Señor Antígona ha robado el cadáver y lo ha enterrado. No le voy a contar toda la tragedia porque esto cae. El encierro de Antígona junto con el cadáver en una cueva. La muerte de Antígona. La muerte de Creonte arrastrado por todo esto. La muerte del tirano. Mueren todos. Los cinco protagonistas o seis. ¿Y por qué es esto? Porque Antígona dice no puede quedar el cadáver de mi hermana. No quiere que reviva. No puede quedar que se lo coman los cuervos o los lobos. Dios, tengo que cumplir con la misión, con el encargo sagrado, fúnebre. Bueno, y que se venga el mundo abajo. Y se viene. Es la pura tragedia que no tiene salida para ninguno. Bueno, son los padres y las madres. Algunos de ellos han dicho los queremos vivos, pero si están muertos quiero un hueso textual para poder enterrarlo y hacer los honores y que descanse en paz y mi alma también, aunque el dolor no se vaya. El Señor ese que dice superemos el dolor no entiende que no entiende. No, 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 no sabe. No creo que leyó la Biblia como dijo una vez porque en la Biblia le hubiera dicho también esto. Entonces, los padres, a mí me impresionó mucho la madre que digo bueno, si está muerto yo quiero un hueso para poder enterrarlo hacer las honras fúnebres y no pasará mi dolor pero quedaremos en paz mi alma quedará en paz es lo que todos sabemos esa es la dimensión de donde estamos metidos ante un gobierno que niega porque si no negara, investigara e hiciera esto y castigara o tomara algo abriría un camino de salida está en México envuelto en la tragedia de que no puede enterrar sus muertos y no sabe dónde están y con los 43 resúmenlos voy a dar la cifra corriente pero tampoco yo sé de los 22.000 que hay por todos lados y las comisiones de los padres y compañeros de ellos de búsqueda que están cavando encuentran y encuentran y encuentran todos los días a la noticia pero son otros cuyas familias no saben cuyas familias están calladas la boca porque porque todos tememos bueno ¿cómo me van a hablar de si se va a venir democracia o elecciones? en medio de una tragedia de la nación mexicana y un gobierno que se niega ¿y por qué se niega? ¿por qué se niega a decir ¿por qué se niega a buscar a los culpables y presentarlos? ¿por qué se niega? no hace falta que yo responda ¿por qué se niega? es obvio ¿por qué se niega? o es responsable o es cómplice no estoy diciendo acusando de quién fue porque tampoco sé y no se puede jugar con esto pero quien tiene la obligación de decir y permitir que se sepa y que se interrogue a esos que declaran pero nadie ningún abogado ha podido interrogarlo del otro lado es quien gobierna en la tragedia de Shakespeare de Macbeth el problema lo que tenía Macbeth es que le había quedado la mancha de sangre en su mano del asesinato y se lavaba y se ponía esencia de oriente y la mancha no salía pues así estamos no nosotros quienes deberían saber y deberían decirnos al costo que fuese para quien fuese para que la nación pudiera salir de esto mientras no podamos salir no vamos a salir de la tragedia y aunque nos pongamos aquí todos de acuerdo y los 120 millones de acuerdo primero que no existe eso no se va a salir por eso me llama la atención no me llama la atención no me llamaría la atención si no lo esperara que los tres grandes organizaciones y no quiero mencionar a nadie más porque la sangre salpica por todos lados estén acaloradamente discutiendo si la urna la van a poner aquí o la van a poner allá y olvidemos esto olvidemos superemos y hablemos de política yo y algunos nosotros yo no puedo pensar no podemos pasar de la tragedia a la política no quiere decir que no haya que ser política pero no podemos pasar de la tragedia a la política que es otra actividad humana bueno esto es lo que yo quería plantear como como introducción y no se van a borrar la mancha de sangre todavía anda suelto Aguirre Rivero es que no pueden encontrar a los 43 ni a ellos vivos ni a sus restos y el inmenso tráfico de drogas y los inmensos campos sembrados de amapola tampoco lo pueden encontrar y el dinero que se ocurra por la banca HSBC y por todas las otras bancas no lo pueden seguir tampoco lo pueden encontrar es que en esto estamos y si miramos para otro lado y nos ponemos a discutir si la urna la van a instalar acá o la van a instalar allá bueno no quiero seguir porque voy a decir barbaridades miren yo traje para este para este coloquio al cual agradezco mucho que me hayan invitado entre otras cosas porque te das ganas de decir todo esto y que alguien escuchara lo siguiente uno es un texto que está escrito lo escribimos con Rina Rux hace un mes un mes y medio es el prólogo es la presentación de un libro que está ya en prensa entiendo que saldrá en unos meses el libro se llama el tiempo del despojo poder trabajo y territorio es un libro sobre la época actual las condiciones mundiales de la época actual y en consecuencia de nuestro país de México y como se hace pues el prólogo se hace al final hace unos 15-20 días que hemos hecho el prólogo parte de este libro han sido publicadas como ensayo y esto este no lo voy a leer aquí primera cosa y luego voy a señalar los puntos que yo preparé especialmente para para esta conversación entre nosotros el prólogo el prólogo trata de resumir para el lector que agarra el libro a qué se refiere cuál es el contenido y cuál es el movimiento de las ideas y de los argumentos que hay en ese libro que se llama el tiempo del despojo el poder el trabajo y la naturaleza el territorio son los eternos componentes de todas las civilizaciones humanas su tierra el trabajo de su gente y la organización del mando en esa sociedad también en Tebas y en Atenas entonces esto se llama la unificación financiera del mundo hemos entrado en una nueva época del capitalismo o en otras palabras de la relación de capital como la dominante en la civilización global que define el modo de existencia de las sociedades humanas en el siglo XXI no podemos abordar su descripción su investigación y sus leyes de movimiento como si se tratara de la implantación sobre relaciones sociales ya preexistentes de un modelo entre comillas de un modelo económico o de un conjunto de políticas públicas denominadas neoliberales en el mismo sentido que a mediados del siglo pasado se podía hablar de políticas keynesianas en los marcos de la organización y de las relaciones entonces existentes en los estados y sociedades capitalistas esto ya no existe se trata o estamos en una forma nueva de la relación de dominación y subordinación de la relación de mando y obediencia que existe en cada sociedad hay una forma nueva que emerge se trata de la dominación universal del mundo y el mando de las finanzas el capital financiero global HSBC si le queremos poner uno de sus bonitos nombres sobre las sociedades y las economías cualesquiera sean sus diversas culturas formas y grados de organización y desarrollo los diferentes capitales y productos las relaciones con la naturaleza los sistemas políticos y estatales las configuraciones heredadas y actuales de todas estas sociedades todas las anteriores formas de existencia y reproducción del capital y las otras relaciones sociales subsistentes por supuesto no desaparecen pero quedan subordinadas a la forma financiera y subsumidas en la dominación planetaria de las finanzas todavía en expansión esta dominación modifica domina modifica y subordina sociedades y vidas humanas sus relaciones internas y externas sus modos de vivir de esperar sus modos de vivir de esperar y de imaginar sus relaciones con la naturaleza el planeta y el universo como realidad dada pensable y alcanzable la utilización de los medios es la forma más burda y más elemental el ejemplo más elemental de cómo se condicionan las formas de pensar y de esperar pero las finanzas y el sueño con el dinero que permean toda la sociedad es otro condicionamiento de la forma de pensar y de esperar en un mundo nuevo turbulento y es un mundo nuevo el que estamos turbulento y expansivo pero no un mundo feliz pleno de conflictos y sujeto a amenazas sin precedentes sobre su existencia misma y pleno de desdichas por la destrucción de antiguas costumbres solidaridades seguridades y rutinas este mundo se presenta también como una promesa de disfrute hoy negado de disfrute de sus fantásticos descubrimientos inversiones y posibilidades de goce ya presentes que yo pueda hablar con un amigo en Europa o al extremo del mundo y ver su cara y que él me vea les confieso que alguna vez de chico yo soñaba será posible es verdad que nos veamos en lugar del teléfono que alguna vez nos veamos y decía para que no sueñes bueno es lo mínimo hay cosas más fantásticas todavía pero y en el mismo tiempo y momento de tal visión y tentación del disfrute pleno en apariencia alcanzable ella se alza ante la inmensa mayoría de los 7 mil millones de seres humanos como la negación y la privación de esa plenitud de vida y disfrute que ahí está una inmensa humanidad que está viendo la destrucción o la degradación de sus mundos de la vida su herencia material tierras aguas aire caminos ciudades pueblos barrios bosques vida vegetal y animal y también su herencia inmaterial civilizatoria de relaciones humanas solidaridades culturas creencias y afectos ahí están reducidos los muchachos sicarios del narco y los que no tienen trabajo en un mundo que ofrece todo esto a esta nueva gran transformación de la civilización humana la denominamos la entre comillas la unificación financiera del mundo una sola dominación fragmentada ella misma sobre todas las demás inmediatas y existentes y por necesidad mediada por ellas un mando universal y abstracto cósico según decía Bolívar Echeverría sobre todos los demás mandos un mando que no lo vemos un mando inasible despótico y material sobre las sociedades humanas dividido por desgarramientos ese mando y conflictos violentos entre quienes lo detentan las diferentes fracciones nacionales y territoriales de las finanzas y sus ejércitos y ejercido por reducidas élite del poder y del dinero dueñas de las armas que por primera vez vuelven pensable y posible que por primera vez vuelven pensable y posible la destrucción de la especie humana y de otras múltiples formas de la vida sobre el planeta una sola dominación pero dividida por intereses contrarios e inconciliables y sobre una sola humanidad pero desgarrada por creencias e intereses naciones y etnias de espojos y migraciones y entonces así el ejército islamista de huella a 20 trabajadores egipcios para que aprendan entonces van los aviones egipcios y bombardean la ciudad de Trípoli donde no están solo los islamistas están otros y así es el va y vende y sobre las finanzas aparte el caso de la HSBC que es simbólico emblemático como se dice de cómo manejan el mundo estos que que mandan y que está en los periódicos les recomiendo leer el reportaje que hace una colaboradora de francesa de de proceso en el último número de proceso sobre uno de los grandes fraudes fiscales en Europa fantástico está muy bien hecho parece novela policial el reportaje está muy bien hecho el robo la desaparición electrónica de miles de millones de dólares entre los bancos y bueno eso ocurre en otras partes de nuestras vidas pero decide nuestras vidas muy bien decía una sola humanidad siete mil millones que nunca estuvimos tan unidos en comunicaciones y en gustos y hasta en lenguajes desgarrada por creencias e intereses naciones y etnias despojos inmigraciones amores y odios de este curso universal de nuestros días y de su expresión en la sociedad y el Estado mexicanos tratan los ensayos que publicamos en este libro que es el prólogo ahora bien en este proceso de unificación financiera del mundo unificación a través del mando de las finanzas que no tienen patria tienen ejércitos anotamos también la obligada y paulatina confirmación de un nuevo sujeto histórico el trabajador mundial cito aquí es parte del texto el trabajador mundial en formación va adquiriendo el trabajador mundial digo los que trabajan los que trabajamos en todo el mundo el símbolo el trabajador mundial en formación va adquiriendo y refinando en duras luchas por su afirmación y su existencia una nueva sutileza en la creación de inéditas formas de costumbres en común conocimientos compartidos organización solidaridad resistencia y rebelión pensemos en los 1300 millones o algo así de chinos o en la India es nuevo no es el campesino aislado es nuevo la rebelión de las mujeres contra la dominación masculina con rasgos diferentes según sociedades y culturas pero perfil similar en cuanto estado de protesta e insumisión contra el estado de cosa dominante es parte de este proceso y en casos o momentos específicos es también el rasgo dominante los feminicidios son el intento salvaje y natural de controlar esto no van a poder el trabajador mundial en tanto el trabajador mundial en tanto humanidad unificada no es una utopía es un proceso secular propio de esta civilización en formación en las grandes migraciones y en las maravillas científicas y tecnológicas mientras al mismo tiempo el planeta bordea el planeta bordea la catástrofe bélica y la destrucción ecológica parece película de suspenso para percibirlo basta abrir la ventana recorrer los caminos y abusar la mirada y los sentidos hasta basta abrir la computadora para verlo al final del escrito inicial de este volumen este es el prólogo registramos nada fue fácil antes nada lo será mañana venimos del gran desastre universal el gran desastre universal del final del siglo 19 el que perdón del final del siglo 20 el desastre que consolidó e hizo más feroces a los nuevos y los antiguos ricos de la tierra el que engendró también las nuevas furias de los antiguos y los modernos condenados de la tierra que no nos vengan con que es el tiempo de la esperanza es ahora el tiempo de la ira y de la rabia la esperanza invita a esperar la ira a organizar hay un tiempo para la esperanza y un tiempo para la ira este es el tiempo de la ira después de la ira viene la esperanza y estas líneas que leeré cierran el último escrito del libro en prensa en el mundo de hoy razonar con lucidez y obrar con justicia conduce a la indignación el fervor y la ira allí donde se nutren los espíritus de la revuelta como hoy en grecia pues el presente estado del mundo es intolerable y si la historia humana algo nos dice es que a su debido tiempo no será más tolerado que así sea será nuestra esperanza esto es el la introducción al prologo y creo que a estos lo traje para plantear lo que me habían pedido y porque creo que este es el auspicio y el augurio para que discutamos lo que queremos discutir y en que momento de nuestras vidas y de las vidas humanas nos metemos una vez más en la tarea en la tarea de para citar actualmente razonar con lucidez y obrar con justicia y para razonar con lucidez hay que vivir en común y hablar en común de esto se trata creo también las tareas de este seminario del cual se saldrá con más instrumentos para pensar con lucidez y en consecuencia obrar con justicia ahora bien los temas lo primero que quería tocar es esto la unificación financiera del mundo un texto parecido parecido no perdón escrito lo siento yo en esta sintonía aparece hoy en la jornada es lo tengo aquí no lo voy a leer por supuesto se llama es de Víctor Toledo tal vez alguno de ustedes lo conozcan o lo lean se llama el caos global y el infierno mexicano y de otra manera con algunas otras reflexiones se refiere bueno al mundo este es el mundo y este infierno o esta tragedia diría yo es tragedia no es infierno tiene relación con este mundo eso es lo que establece Víctor de otra manera lo establecemos con Reina Ruhm nosotros y hay otras plumas otros grupos otra gente que están pensando cada uno a su manera esta cuestión la estamos pensando entre muchos esta situación que no es que hay una política neoliberal y antes había otra ya no es una política es un cambio global de la existente de los 7 mil millones de seres humanos y de nuestras relaciones entre nosotros y con la naturaleza y para quienes son creyentes creo que se cambian también sus relaciones con el mundo de lo sagrado aquí se cruza esto con la tragedia pero ya ya esto sería lejos bueno entonces yo voy a tocar mencionar los puntos que creo importante que me gustaría que pudiéramos o que se pudieran desarrollar a reserva de que obviamente surgirán en este seminario otros por eso trato de ir más lejos que la transición a las a la democracia porque si no bueno para buscar democracia a una relación civilizada de convivencia veamos en donde estamos y esto no se va a resolver en las urnas ojo no quiere decir que yo estoy por votar o por no votar no es el problema este y lamento mucho que la discusión política se esté llevando aquí en voto si se vota o no se vota y donde están los 43 y después discutimos eso o es un problema diferente de si las sillas van a ser de este color o de otro color que a eso se parece porque mejor no digo por qué entonces creo que primer punto que yo quería marcar como objetivo de las discusiones deseables o posibles es preciso comprender la forma de la de la dominación hoy del mando y la obediencia que existe en todas las sociedades desde el inicio de las sociedades humanas cómo se manda cómo se obedece y los que obedecen están contra lo que mandan o aceptan y están de acuerdo como podría ser natural con los que mandan porque ellos los han decidido les han otorgado el derecho de mandar y la obligación comprender hoy la forma de la dominación en nuestro país en este país y comprender el peso de un factor nuevo que en 1970 no existía y en 1980 estaba empezando tal vez que es el poder del capital financiero en las decisiones y en los y en los círculos donde se conserva el poder de decisión sobre gobiernos y sobre naciones y en este caso sobre el gobierno mexicano cómo ejerce el capital financiero su poder no es una política que un partido puede llevar una política otro partido otro partido otra no es algo que está por encima de las diferencias que puedan tener los partidos que existen y que es un capital que está más allá el capital financiero el HSBC les vuelvo a decir pero puedo poner Bancomero cualquier otro y por los canales y las venas de ese mundo que es intocable para nosotros y para los políticos circula el dinero circula el poder circula todos los productos que se convierten en dinero y poder desde las armas alemanas que se usan y que están prohibidas hasta la droga están buscando a los delincuentes y no pueden encontrar los campos de amapolas en Guerrero nadie sabe dónde están los campos de amapolas nadie sabe por dónde se trasiega los ingredientes básicos o la propia droga ya purificada nadie puede ubicar nuestro involucramiento en el negocio en uno de los grandes negocios del mundo es como si me dijeran que las fábricas de armas que son el paralelo de la droga nadie puede ubicarlas por supuesto esas no porque son legales están ahí pero los trasiegos tampoco se puede ¿qué sabemos nosotros de todo eso? sabemos lo que hace bueno perdón me iba a equivocar iba a decir sabemos lo que hace no es el delegado de mi de mi delegación pero tampoco entonces este pero la política lleva a que yo discuto el delegado el diputado o el presidente esto es esto es lo que quisiera plantear como reflexión lo cual no excluye discutir al delegado o al diputado o al presidente pero en marcarlo en qué mundo vivimos y en qué se ha transformado nuestro México el peso del capital financiero del dinero no la mafia del poder perdón yo no creo en esa categoría en esa formulación que son 30 son 20 no eso es es lo que acabo de explicar si no es personalizar algo inmensamente más grande y en consecuencia discutir con un muñeco de trapo luego la otra situación en que esto ocurre es que el globo terráqueo los 7 mil millones de habitantes y todas las tierras en que vivimos son un solo mercado ya la aduana si existe en presecundario es un solo mercado y esta camisa que traigo no me acuerdo si estaba hecha en Taiwán o en El Salvador se los digo en serio porque tengo una que está hecha en Taiwán y otra en El Salvador y la otra en Marruecos la compré allí entonces es un solo mercado y es producto del trabajo de un marroquí o de un salvadoreño o de un chino esto que tengo aquí pasó por las manos de esa persona esta es la unificación del mundo pero pasó por las manos a través de la finanza ni siquiera del dueño de la fábrica que es secundario en este mundo de un solo mercado las decisiones sobre ese mercado no se resuelven en la competencia entre un fabricante de camisas y otro las toman las finanzas que pelean entre ellos ferozmente y estallan guerras y demás eso es cierto no es que hay un mando único ahí subido en algún lado las toman los consejos de administración no los gobiernos elegidos por votación por nosotros y los consejos de administración ni sabemos quiénes son ni están a discusión ni podemos discutir como tampoco podemos discutir los ejércitos es fantástico pero hay un recinto de lo sagrado ya ahora podemos discutir la a la iglesia hasta el papa está discutiendo a su propia iglesia los altos circulares finanzas no podemos discutir los ejércitos no lo podemos discutir y la economía que nos rige no lo podemos discutir y la democracia es discutir primero y decidir después entonces yo no planteo que no vayamos a la democracia digo pensemos no vamos a encontrar aquí la respuesta cuáles son las nuevas formas que tiene que podría adquirir la democracia es decir el gobierno del pueblo por el pueblo a través de sus representantes eso es de siempre entonces este eso sería a discutir en este mundo no según las reglas de la constitución del 17 que está destruida la han destruido la han desecho la han triturado la constitución y estos que trituran la constitución se creen que pueden triturar la constitución sobre la cual trabajamos todos con nuestras diferencias o acuerdos y gobernar al mismo tiempo haciendo como que exista la constitución no entienden que no entienden no entienden no entienden lo que han hecho cuando destruyeron el artículo 27 y el artículo 123 los dos pilares de la constitución que se hicieron sobre la vida de los mexicanos entonces están fuera al destruir la constitución las autoridades que la destruyeron cuidadosamente desde Salinas hasta aquí y estos acabaron y estos acabaron con el artículo 27 que es sacar el pilar que sostiene el edificio no se dan cuenta que quedamos sin ley y un gobierno puede gobernar quedando el país sin ley la sangre de Yotzinapa es el resultado y se les cayó encima a ver cómo hacen para quitársela los pilares de una economía moderna o la televisión pasan a ser regidos por los consejos de administración y no por los gobiernos electos con todo y fraude electos y entonces surge este señor que habló el otro día que un empresario de turismo que habrá quedado con las playas que dijo no permitiremos jamás que nuestro ejército que es nuestra entraña ustedes lo revisen pero ¿quién te dijo que es tu entraña? ¿quién te dijo que es tu ejército? ¿y quién te permite gritar al pueblo mexicano? porque eres un empresario que tiene siete hoteles no sé cuántos tiene ni qué hace tendría que subordinarse el gobierno y decirle señor cállese la boca bueno ¿cómo vamos a construir el gobierno del pueblo? el mando de todos nosotros de los que votamos sobre nosotros el mando sobre nosotros de los agüedos ante esa estamos ante esa se vio México después de la revolución en la revolución después de la revolución se agarraron a tiros entre todos pero el resumen fue la constitución del diecisiete que no es la que quería Carranza ni tampoco la que quería Zapuata es el resultado y la aplicación del fondo de esa constitución de lo que se quería con eso costó sangre y costó los años veinte los años treinta venga el petróleo por acá este es el fundamento la tierra y el petróleo donde son nuestros ahí se aplicó bueno fue destruido el último golpe lo dio este gobierno y ahora estamos de nuevo ante qué constitución tenemos cuáles son nuestros acuerdos o nos vamos a quedar entrampados en la tragedia hay que resolver la tragedia pero hay que prever qué viene después cómo hacemos cómo hacemos yo sé yo creo que muchos sabemos que no podemos ponernos a discutir cómo hacemos mientras no resolvamos la tragedia y tengamos aunque sea el hueso pero sé también que eso es para salir y después hay que discutir todo esto y quiero plantear estos temas de discusión yo sé que los temas son mucho más amplios que lo que yo pueda pensar o decir aquí pero quiero plantear digamos esta densidad de plataforma de los temas de discusión para poder pensar juntos conocer saber más razonar con lucidez y obrar con justicia lo que dije al principio y que no nos vengan entonces con cuento y sepamos que los dueños del dinero no era así antes no era así en otras épocas de México que no están tan lejanas que no están tan lejanas que elementos hay suelto por el mundo elementos que debían ser controlados y de poder y son elementos de sacar dinero y a negocio las armas y la guerra son un negocio no una forma sangrienta e histórica de relación terrible entre los seres humanos pero así en la guerra no vamos a eliminar la guerra ni la muerte pero estaba regida por antiguas leyes que no las reivindico eran leyes terribles hoy están regidas por el dinero y entonces por el dinero rige nuestros odios y que la señora Merkel odia a los griegos y que los griegos no puedan soportar a la señora Merkel y cuando la señora Merkel los aprieta y les quiere cobrar una deuda a los griegos le dicen señora Merkel los alemanes ocuparon nuestro país durante muchos años y murieron 250 mil creo que la cifra que dan griegos por la composición alemana paguen no la indemnización la otra señora dice ya les pagamos y que está rigiendo esto el territorio de Grecia que lo quieren ocupar los alemanes o viceversa los tesoros griegos que se los quieren llevar o no ya se los llevaron muchos no el dinero que los griegos no pueden pagar la deuda en que los han metido y que le están pidiendo que lo paguen con su carne con su sangre y los otros dicen no podemos pagar y además ustedes nos deben ese es el mundo de las controversias y el mundo de los sufrimientos creo que yo estoy disculpen estoy hablando muy en general pero creo que estos son los problemas del mundo de hoy que luego iluminarán cada uno de los temas que tocaremos en este seminario y todo esto bueno armas y guerra quien las controla la electrónica es una maravilla quien la controla nos da grandes posibilidades todos usamos el internet y los blogs y demás pero también nos controla la salud como la salud uno vive todos los días no nosotros estamos bastante protegidos los universitarios bastante pero la inmensa mayoría tiene que atenderse en los lugares de salud pública pero por qué no tienen recursos si sobra el dinero y por qué explota una pipa dicen que había dos tornillos desgastados y por eso explotó la pipa y murieron los que murieron y por qué en Alemania no pasa no porque tienen dinero pero se controla de otra manera entonces buscamos al chofer que manejaba la pipa por qué el transporte pasa como pasa por qué compramos un tren que resulta que que después le decimos a los chinos que no que disculpe usted pero los chinos van a cobrar y lo vamos a pagar nosotros y por qué compramos una línea 12 que resulta mire que es que no me fije bien pero los rieles son más anchos que los ejes de que los ejes de las ruedas entonces como que choca como que no funciona le podríamos poner un poco de de plastilina pero no me interesa quién lo hizo y quién fue el culpable pero cómo es posible qué control hemos perdido para que puedo seguir dando ejemplos de las casas y todo eso cómo es posible bueno esos son los problemas y yo insisto no estoy dando ejemplos para decir ah porque fue este Marcelo y ahora lo están castigando el PRD que es puro y no se mete no 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 me importa quién fue importa por qué pasa semejante cosa porque si empezamos a buscar quién fue es una discusión política sin sentido porque podemos agregar ejemplos y ejemplos que están han escapado de nuestro control entonces cómo recupera la nación el control sobre sí mismo creo que esto es lo que está planteado y hay que ubicar el problema y el problema no está simplemente en el mundo de que los políticos son malos o son buenos y lo mismo pasa con la energía que se vendió con el transporte que no es nuestro con la información que no la controlamos toda la empresa privada dicta la norma de nuestra vida eso no decía la constitución del 17 y eso no sucedía lo vuelvo a decir en la época de los años 30 que se ha vuelto mítica y es mítica parece un mito y si había pobres y había gente con Dios pero que sentí y como vivía la gente todavía los viejos se acuerdan y dicen que es el otro mundo y nos cuentan los que quedan los que quedan yo hablo de los viejos como si fueran los otros claro es que los viejos siempre son este viejo insoportable y tiene 10 años 10 años menos que yo entonces esto es lo que yo quería plantear y todavía me faltan 10 minutos sobre el marco la destrucción del marco que construyó con defectos errores broncas y lo que se quiera que construyó que construimos en este país que construyó este país en los años 20 en los años 30 en los años 40 hasta los años 50 me entendería sin condenar ni absolver a nadie no hablo de política hablo de nosotros 60 y que pasa ahora de esta dimensión es la discusión y no de personas o de correcciones destruyeron la constitución este gobierno ya lo estaba Salinas y y Cedillo sobre todo que obviamente todos sabemos que Cedillo fue presidente por un golpe de estado la muerte de Colosio fue de Colosio fue lo que se llama un golpe de estado muy bien no sé que hubiera hecho él pero Cedillo vendió los ferrocarriles e introdujo los ferrocarriles quiso meterse en el UNAM lo paramos más o menos se metió en otras partes hizo todo lo que hizo y lo completó el festival de sangre de Felipe Calderón ahora bien en cambio de las instituciones que nos regían dicen que bueno había partido único no sé en cambio de eso tenemos una estatización una reestatización de los partidos y tenemos un partido único dividido en fracciones que se cubren los unos a los otros Ayotzinapa salpicó a todos y el PRD se atreve a presentarse todavía no se reunió para discutir y bueno para discutir al alcalde los partidos se han convertido en instituciones con presupuesto son funcionarios del Estado ante nosotros los electores y no como representantes los electores lo rige el INE no los estatutos el INE es el que decide si está bien o está mal lo que pasa en un partido no sus miembros los sostiene el Estado y quien paga manda y tienen una doble clientela la clientela de los ricos que da dinero y manda y la gran clientela de los pobres que manejan entre ellos y venimos como plantean algunos otra vez por lo menos algunos venimos de una gran derrota si no incluimos las derrotas son derrotas las victorias son victorias y cuando se pierde una batalla lo peor que hace un que podría hacer es un un general un comandante responsable de los que ganan batallas es decir no, no perdimos ganamos porque fíjate que ellos también les pasó esto a otro no, no, no la izquierda viene de una gran derrota nos ha pasado otras veces y ha habido grandes triunfos el 88 por más que no se ganó la presidencia miremoslo en el tiempo y era una victoria porque se rompió la subordinación de la izquierda al mando del presidente se rompió y la gente sintió que se organizaba que después fue como fue sí pero esas sí son las rupturas bueno hoy venimos de lo contrario y creo que no podemos discutir la democratización sin ver dónde están las raíces y las semillas de esta división terrible de la izquierda que además el involucramiento del principal partido de la izquierda hasta ahorita en la droga el crimen y el asesinato porque no me digan que no ese era el alcalde y no me meto con Ángel Aguirre y otros bueno yo propongo como temas también que hay un desmantelamiento del Estado Nacional los ferrocarriles eran parte de ese Estado la minería en gran parte también la tierra también como en ningún otro país de América Latina con la excepción de Cuba la banca digamos lo que digamos pero aquel señor López Portillo Nacional hizo la banca que lo hizo apurado lo que sea la banca era mexicana la finanza se podía controlar esto se hubiera podido la energía también se hubiera controlado la nueva energía la eólica no las telecomunicaciones los caminos son privados los construyen los privados y los administran el subsuelo la salud está en ruinas y si no están las instituciones privadas las buenas y las chafas las pensiones el ahorro también y la joya de la corona el petróleo cosa que hubiéramos pensado que nunca iba a pasar tratan de convencer a un francés que le van a vender a dar los ferrocarriles van a pasar a manos de la empresa privada y a ver que contesta porque en la cabeza de ese pueblo que tiene su forma el ferrocarril pues es el ferrocarril es de en todos ¿no? como va a ser del señor tal o el señor cual es de todos bueno así era el petróleo la dimensión del golpe de la venta del petróleo es como pegarle un árbol el golpe los rechazos abajo es que todavía no vemos la dimensión del golpe de la venta el desgarramiento de la constitución yo quiero plantear temas de fondo compañeros porque si no creemos que son medidas reglamentarias políticas y hay que agarrar así la cuestión y después las luchas que no se ven porque no tienen forma organizada política pero son más profundas todavía ¿qué pasa con la educación de los niños? ¿qué pasa ¿qué pasa me decía hoy una señora dice mire qué suerte que mi hijo pudo entrar a la escuela técnica ya está en el pasó del primero al segundo año le gusta mucho el estudio pero fíjese me dice que del en el segundo año la cifra que me daba era dos tercios de los chicos que en la escuela técnica que estaban en el primer año dejaron abandonaron o porque no dice que no aprobaron o porque tuvieron que irse a trabajar o sea que había 30 chicos y 20 supongamos bueno 20 el segundo año pero la riqueza y la dimensión de trabajo y de felicidad que podía tener la nación con esos chicos pues la perdemos yo diría esto para discutir la democratización del país los feminicidios la atrocidad han crecido no solo que los vemos más los vemos porque las mujeres están sublevadas y se han sublevado y van a seguir sublevadas porque cuando pasa eso pasa una dimensión humana no es política ya no te aguanto y ya no los aguanto y ya no los aguanto y me he visto como me da la gana y ya bueno es otra lucha profunda civilizatoria que hay en México y se está peleando bueno yo termino aquí porque he hecho un listado de cuestiones que creo que hay que discutir que deberíamos y que a mí me gustaría oír y oír no como estoy enunciando yo sino con datos cifras y gente que la he estudiado para tener una dimensión de qué momento vivimos en México qué momento vivimos mexicanas y mexicanos no los gobernantes los partidos no los desprecio ni no digo que no tengan importancia este país en qué está pasando y que nos permita razonar entonces sobre la política porque si no esto se nos va a cubrir con la discusión de la política si sería mejor que ganara bueno ya no sé quién Morena el PRD el Partido Verde esa es la forma fenoménica superficial no quiere decir abstenerse de la elección de ninguna manera quiere decir aprovechar este momento que sí son de discusión y de inquietud porque también para eso sirven los procesos para ver cuáles son estas cuestiones y última y para otros primera de ellas y los pueblos indígenas que y los decenas de miles son decenas de miles de zapatistas no digo solamente los que están armando los que viven ahí en los pueblos y se administran sus sus propias problemas y situaciones que y los yaquis que los tienen presos a los dos dirigentes hay una reunión en estos días otra vez presos que y los huarijíos que les quitaron el agua y se le están llevando para otro lado a ellos o sea a todos nosotros que bueno son luchas menores no ninguna es menor aunque los huarijíos sean algunos cientos que quedan porque están defendiendo qué es México y cómo es la forma de vivir de los mexicanos a pesar que parece que están defendiendo nomás su agua no entonces yo hago este listado de cuestiones porque si hay muchas ideas en circulación hay muchos documentos que puede traer cada uno hay muchas anécdotas de las luchas en que han participado o que han tan informado o que ha preocupado a cada uno y yo sentiría siento que en una tarea sucesiva como es un seminario que va a durar bastantes meses esto se puede ir acrecentando y acrecentando el conocimiento va a venir gente que sabe por lo menos más que yo acrecentando el conocimiento sobre los problemas pero al mismo tiempo encontrando una lógica y un sentido común a estos problemas no que es uno y el otro y el otro qué sentido tiene todo esto y un seminario como este es un esfuerzo por conocer y por dar sentido y no el sentido que nos proponen vota por esto o por lo otro es otro problema como tantos otros no qué sentido tiene entonces dónde vamos en este mundo de hoy dónde vamos dónde va México dónde vamos mexicanas y mexicanos disculpen el largo rollo pero bueno no es cuánto tenía que decir pero es hasta donde me alcanza la voz y les agradezco mucho la paciencia termine gracias